Yo puse a cocer mi pollo, lo que compré fue una pechuga en dos y la voy a cocer con ajo, cebolla y salecita, nada más. Pues yo ya tengo mi pollito, ya estuvo, ya lo deshebre y pues yo lo deshebro con la batidora, se me hace más fácil y miren como queda muy bonito. Ya puse a calentar aceite, lo que voy a echar es la cebolla así en tiritas y la voy a sofreír un poco. Si se fijan yo casi no le eché nada de aceite y luego lo que le voy a echar aquí es col o repollo. Yo ya lo piqué, entonces lo voy a freír aquí en la cebollita. Y aquí le voy a estar moviendo constantemente para que no se queme, que se cocine más no que se dore ni se queme, que se coza así lentamente y bien bonito. Aquí mismo le voy a ir agregando mi pollo ya deshebrado para que también se vaya integrando. Bueno, pues yo no voy a picar mi jitomate, yo lo voy a moler con ajo, cebolla, tantito consomé de pollo y el caldito con lo que cocimos la pechuga y una latita chiquita de chile chipotle. Bueno, pues le voy a agregar lo que molí, no lo molí muy bien nada más así, que quede unos grumitos. Si se fijan hoy no lo colé y voy a esperar a que empiece a hervir. Si se fijan aquí ya empezó a hervir. Le voy a bajar a la lumbre y lo voy a dejar durante unos 10, 15 minutitos que consuma un poquito más el líquido para que esté más sabroso. Y apagamos y espero que llegue mi gente para que podamos comer y ya les muestro. Pues así me quedó, miren qué delicia. Me está fallando un poco el agua, por eso son los desechables, para pues ahora sí que ahorrarme el agua que poca que tengo, ¿verdad? Pero pues si les gustan mis recetas ayuden a compartir y accionar, porque me ayuda a llegar a más personas. Y todo eso me motiva a seguir haciendo más videos. Gracias.